Vale, 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 let's go Estoy en las vías, a ver si pillo un animal y un tren Yo ya tengo arco Tengo globo, pollo, tengo globo No tienes globo para ir en globo Vaya, que si no tengo Joder, pues entonces voy yo directamente, ¿vale? Arco Un arco aquí, bro Te da una Otra Muerto, un arco Estoy en J6, brother, no veo nada Estoy en J6, bro, acabo de matar un arco Hay un globo aquí Como que no tengo mucho logo Bro, el hielo es extremadamente grande Puede ser un problema, ¿eh? Acá tengo un logo conmigo What the fuck Mucho lag, ¿eh? Sí, voy, voy para ti, que he matado uno aquí En verdad casi que me fui ese puesto en E23, ¿eh, pollo? Porque tenemos todo más a mano, ¿verdad? Sí, pero bueno, no sé lo plano que será, ¿sabes? Está wildeando un grupo aquí, ¿eh, pollo? Claro Pero me la pela Yo también vi a wildear ¿Ustedes pasaron la vía? Sí, sí Ah, bueno, lo veo, lo veo Lo veo, sí Ah, este es He pillado otra zona, pollo He pillado He pillado D23, E23 Ese hueco plano que se ve Pues vete pillando ¿Tenéis algo de piedra? Y me hago un pico Y voy picando esto No tengo piedra No tengo piedra Yo tengo Yo tengo Dos mil de piedra ¿Quién viene? Yo, yo Ven, va, ven, va Te voy a soltar madera Vale Sí, sí, sí Hubo de buena gana Grifeaba el hielo aquel entero, tío ¿Creéis que es buena idea grifearlo? Yo lo grifearía, ¿eh? Sí, sí, sí Porque va a venir Una cer gorda Y va a querer pillar a la cantera Y nos va a joder el túnel militar Vamos a poner una banda Y poder llenar los dos armarios Porque es el más grande de todo ¿Este? Yo que sé Yo creo que son cinco o seis armarios, tío Entre todos lo hacemos Tienen que venir los demás Llamen el típtor ¿Voy? Ya Otro hit Le pego hit Me ha dado una Me ha dado otra Me ha dado Me cose Toma flecha Viene aquí atrás Tengo, tengo, tengo Abre el pollo cuando pueda El Tere tiene uno por acá No le he dado Necesito piedra Piedra, chavales Una Muerto Mira, un armario Y madera No hace falta que autorice ¿Verdad? Sí, con las dudas Vale, piedra Necesito saco, tío Si no hace falta Mira, componer Tres, cuatro más Sobra Voy a bajar a hacerme la parada Ahora con unos cuantos pollos Y luego a reciclar Viene, mocha ¿No viene? Sí, sí viene Toma ¿Todo farmeado? Vámonos Tengo ropa Si quieres, Colke Tengo, tengo Subí Sube, sube No lo dejéis ahí Las cuchillas guardarlas todas, tío Para hacer piolet Cuatro hilos Y cuatro de cuerda Bro, pero ¿Qué casa es esa? Que parece un cucurucho Yo voy a ver si Llego al lab Y consigo traer algo Voy con pistola de clavo Uh Hay cosa en el suelo, eh Probablemente tenga gente, chicos Esto no No lo suelen dejar De spamear Madre mía Que lo acabo de coger Creo que tengo a alguien, eh 150 de HQ tengo, eh Me mató, tío Maté uno Y el segundo me mató con DB Yo llevo 60 Tengo barca aquí ¿Dónde? Pues si te lo puedes traer Pa' aquí No, venís que venís, tío Y llevaron la barca esta Están aquí los dueños Se meten en la casa Son dos o tres Lleva una Lleva otra El lobo va a un hit, eh Muerto el lobo Seguid dándole, seguid dándole Pushear Rematad lobo, rematad lobo No levantéis, no levantéis No levantéis Súbete, pollo Debajita arriba Vámonos Vámonos Corre, pollo Corre, pollo Vale, muy bien Pollo ha muerto Llevo yo todo, eh Llevo yo todo, eh Pollo ha muerto Matad los chicos Lucea, lucea Que me matan por detrás Que matan por detrás Llevaro la barca con mi cuerpo Anda ¿Dónde estás, pollo? ¿Te estás looteando, Tore? No ¿Y pollo? Te veo, te veo, te veo Te veo Matadlo Matadlo Muertos los dos Otro por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Los estás looteando Looteo uno de nuestro team Looteo uno de nuestro team Vámonos Madre mía ¡Los lucas! Matad lácteos Matad lácteos Vale, quiero lácteos ¿Os han Todos, locos? Sí, porque ha venido Un tío por la espalda Y nadie le ha dado, tío Dios, 500 de low en la barca Uy, me está trillando Ay, ay, ay Luce Con esto Hay que levantar la casa, eh Vale, yo ya he dejado Hay dos pedos ¿Quiénes son los que se ven conmigo Al lab? Eh, Madeleine Yo Vale, pues ahí tienes Un hazi Eh, neopreno Y aleta Y una pedo Déjame, déjame picarla Déjame picarla Está ahí, está ahí Me muero, me muero Lootearme, me muero, me muero Subo a la superficie Sube, sube Me voy a ahogar, me voy a ahogar Me voy a ahogar Creo que están jordeando Las dos entradas, eh Venid, chicos Vamos a entrar los tres Por la entrada chiquitilla, ¿vale? Cuando estéis preparados Llego yo, ¿vale? Y tenéis que entrar Y entro yo Yo tengo que entrar del tirón Que me muero, ¿vale? Subid, 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 subid Subid, subid Las queridas manos Subid, 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 subid Subir ¿Vale? Estamos, estamos, estamos Guau, que hay un tío muerto Con muchas cosas, ¿eh? Yo estoy en la traga grande, ¿eh? ¿Usted en la grande? Sí Vale, pues vamos juntos En silencio Nos vienen a irradiarnos ¿Sí? Entra, entra, entra Mejora toda metal, bro Y grifea No, no, no se puede salir Pero no se puede salir Ya, peta, ¿no? Vale Uno muerto Somos nosotros, somos nosotros Otro muerto Dos muertos, ¿eh? Nosotros no podemos salir de aquí, ¿eh? Otro muerto Otro muerto Me queda un Buah, ha quedado a uno, creo, ¿eh? Sí Sí No, dos más por lo menos quedan No, nos quedan dos por lo menos Yo maté un montón, ¿eh? Con una tommy ¡Hala! Tampoco podía hacer mucho más Me he ventilado a 3 o 4 rápido Joder, he grifea el hielo entero Ahora me haría la casa en el hielo Colque Pero nos la podemos hacer, boludo ¿Y qué hacemos con todo el armario? Y nos romperé Romperlo poco a poco Espérate Es que lo grifea completamente, tío Creo que voy a coger un globo Y voy a llevarme un poco de materiales Y nos vamos a mudar a otro sitio, ¿vale? En verdad que abajo es lo suyo, David Pero me he dado los árboles estos también ¿En el 2x1 decía ese de en puerta de madera? Mira a la izquierda Mira a la izquierda ¡Hala! Los raidamos Ahí vamos pa' allá, vamos pa' allá David ¿En el 2x1 no te vale? ¿Qué por aquí, eh? Todo el bosque se pela Y para nosotros la madera Vale Y tenemos la montaña pa' picar Eh, lo sabía, tío Por la espalda, por la espalda Desde la base Desde la base Desde la base, ¿vale? Te mató y se metió para adentro Vale, vale, salgo ahí Porque se va a pegar kill Pa' lootearte desde fuera o algo ¿Quién le ha estado dando de atrás? Por de la base, no sé quién es Otra vez se me ha ido la luz, tío Tiene puertas de champa este, tío ¿Le podéis campear a ese tío? Voy pa' allá con dos molos y ocho satchel Voy pa' allá con los satchel, eh Se le va a acabar la tontería al pesado ese Está adentro, ¿no? Sí ¿Quitaros? Bro, que te vas a matar Se va a morir el de dentro Cuidado, Tore, cuidado No, que tenga cuidado, Al ¿Me cubres tú atrás? Creo que se está grifeando, eh Puerta de madera Pues sigue, Tore No, no, no Espérate, creo que se ha grifeado Se ha grifeado, se ha grifeado Tiene tier 2, eh Le vamos a petar el 2x1 este Voy a traeros dos molos Para por si se desgrifea, ¿vale? Y ahora le petamos la pared tranquilamente Tiene tier 2 y todo tiene que tener cosilla el tío, eh Se está aquí en la que, mírale Mátale, Tore Me acaba de joder un satchel el hijo de... ¿Por qué no lo matáis, tío? Oh, malé, boludo ¿Estáis bien? Matao, matao, matao ¿Dónde tú? ¿Adentro? No, no, matao adentro, matao adentro Vale Ay, Dios ¿Pero cómo? ¿Por qué está muerto aquí, Madeline? Fuera Disparale de vez en cuando a la pared Voy a traer algo más Esta, 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 10 ¡Quita! Uy Uy, Dios mío El tío creo que está detrás de la puerta Está cerrado y con todo Prepararos para poner el armario en el techo, eh Lo pone él ¿Habéis puesto? Pero quitaros todo el medio, por Dios Vale Vale Aquí tienen materiales, Jaime Eh, podéis cubrir esa puerta, toma una DB Si sale, matadlo Voy a traer... Para que male la puerta de arriba Lo de arriba de paja no lo mejoráis Dos, cuatro, cimientazos Que lo voy a ligar Para que haya picado una para esta Aquí hay un molo Pero ahora no, ahora no pasa nada Vamos cerrando aquí y ya le tiramos a la hostal No Tiene que haber jugo la bordea Está grifeado martillo Cuidado que se ha metido uno aquí Que creo que este es malo ¿Cuáles motores? Me... Tienes Puso otra puerta más ¿Cuánto me lo trajiste? Está de debajo ¡Hala fondo! Lleva dos mochas Lleva mochas hit Lo tenéis un tiro Tiradlo Muerto Buena Vuelvo Me looteo Muerto el otro también Buena Sí, los tenéis aquí delante mía ¿Lleváis todo? Yo tengo toda la mochila llena de composto Sí, mi semi Uy, perdón No te veo No te veas nombre, Monique No te preocupes No es worth it, pero lo hemos quitado en medio No, pero... Exactamente y 400 décadas que llevo encima 1000 de tela ¿Quién está disponible para una misión? Depende de la misión Misión asalto ¿Me puedo llevar a una persona? ¿Quién se viene? ¿Alguien dijo yo? Venga, vámonos ¿Y Del, tú confías en mí? Yo sí Yo confío en ti también Está buildeando, mátalo Me voy Bueno, amigo mío, vuelva a casa como pueda Otro, otro, otro al techo rápido Otro al techo rápido Coque, vamos a otra casa tú y yo Bueno, anda alto que acá hay gente Monique, tú ve escuchando Si no se escucha nada, en un rato vamos y le hacemos un boom Esta, esta es la tuya, Coque Uy, este me gusta, este me gusta Este tiene torreta, seguro que va a ir pegado Mira, a ver Hay gente, acaba de salir una afuera Vale, salta Pero no puedo salir de esta altura Ahí Yo te autorizo ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué no dejas? No me trolíes Están poniendo full puertas ¿De garaje o de qué? Capas, escucho, dobles Perfecto Vale, salta Voy a poner esto a la ulnera, tí Ahí Este que es la idea, es desde el anillo de abajo Directamente a la planta del armario No han subido luz aún, ¿eh? No, no, el open lo tengo abierto yo Está todo así Sí, sí Vale, pues lo tienen todo abajo Tres o cuatro puertas y lo tenemos todo Tenemos ocho pepos, ¿eh? Ay, muchas trampas de llama, boludo Se ha caído Vale, me llevo muchas escaleras, ¿ok? A mí tenemos que entrar por acá, David Y entramos los inners de una Eh, me olvido de algo Un semi para explosivas ¿Tenéis allí un semi para explosivas, chicos? Sí, David llevaba David llevaba Yo, yo, yo Vale Venga, vamos Vale, estamos aquí Está acabo Ahí está Toma, ¿a qué respectos tú? Eh, me da igual We have nothing We have nothing We have nothing Come on, come on Come on, come on Oh, no, vamos Youth, youth Dame la explosiva Dame la explosiva ¿Por dónde bajan, bro? A puerta Eh, es entrada Y está encerrado ahí el Bobby Yo no sé quién es el Bobby Está encerrado Vale Eh, eh Pues salir Meto Pepo Let's go Guay Ufe Me va a picar, ¿no? Toma, David Me tiro pa' abajo Trini pa' abajo, Trini pa' abajo Pa' abajo, Trini Que te va a marear ahí Rápido, rápido Te va a picar, primo Hasta el culo Quitaro No, no, no pica tanto Tira el explosivo Yo me meto con la pipe Dale, boludo No hay nadie acá Tremendo Qué diversión Ahora es de chapa Le meto, ¿no? Le meto Pero, ¿a cuál? Cuatro Aquí hay cuatro Quitaro Quitaros Quita, quita, quita Quita, quita Quita Da igual Y la puerta del maldito Púrime Es la misma base Tiene trabucos La misma, pero cambia un poquito Cambia un poco Sí, sí, sí Tiene el cuarto adentro Eso sí, eh Va a salir con divisi Sale, así que descuida Yo no tengo la pierna Está arriba, está arriba, eh Oye, José, que está encerrado ahí Habría que romper uno de estos Para poder bajar No, 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 yo estoy encerrado abajo Bueno, pues está aquí Mira, en los hornos Marquita, arriba tuyo Yo estoy encerrado Cuatro más Son dos ahora Son dos Son dos Tantí eso, con divi Y... Y... Pistolista ¿A cómo está eso de vida? A uno, creo Cuidado, cuidado Velda y Marquita Que te van a caer Te vas a caer con el próximo pepo Que está haciendo vida la piedra esa No es posible, ¿no? ¿A los cuatro lo has tirado? Sí No, pero David, esos no ¡Esto! Pero... Yo le he tirado un pebo Para que se rompa la pared Sí, sí, le he tirado un pebo Le he tirado un pebo Le he tirado un pebo Porque no hay mucha explosiva Se ve lo que ve Va por arriba que no salga, eh, chaval Vale, detrás de la puerta roja, David Tira la explosiva Tira la explosiva Esa roja de enfrente Un cinco explosivas nomás Dale No sé si da No No, 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 eh Bajo, eh Tierra dos, no hay nada La tier dos No, no hay nada Ya me fijé El armario está ahí delante, ¿no? Escalera ¡Muchas semillas! ¡Muchísimas semillas! Silencio, sí Silencio, tío Que si no, escuchamos Porfa ¿Eh? ¿A quién le pegan? ¿Estáis corriendo arriba alguno? Yo estoy arriba Del todo ¿Le va a tirar editor arriba o no? No, solo tengo un pebo ¿No hay más rotos en base? Porque necesitamos más Debería de hacer Esa Explosiva, explosiva Pero que va a faltar muchos bravos Que por lo menos cinco, eh Qué pena, tío No tener dos explosivas A ver, a ver A ver A ver Para no os metáis con el trabuco O no os metáis con el trabuco O no os metáis con el trabuco ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Campele en la cama Para que no pueda entrar con el trabuco Va muerto, va muerto Es el armario, eh Es el armario, eh Es el armario Vale Salió una Cubrí, cubrí, cubrí Es roto las chetopetas ¿Hay algo de pólvora ahí? No, no No sé Debajo de la tierra ¿Y esa? Lo acabo de matar Lo acabo de matar Tengo los sacos Vale Rompelo todo Me he caído Detrás Me he caído Me he caído Vale, lo tenemos, lo tenemos, eh Voy a traer dos perros, chicos Cubrí vosotros Yo estoy de arriba Vale, me voy Sí, sí, vale Llevo muchas semillas pa'l huerto Ya está la cancha pala de arriba del todo Espera, espera, hay una que por un lado no puede bajar Por un lado sí O sea, te la estoy alumbrando Ahí está Ahí está Ahí está Pa'ca, 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 pa'ca Mucha Debajo tuya Debajo tuya Debajo tuya Dale, dale, dale Dale, 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 cheto Armario abierto, armario abierto, eh Boriceadas que se van a comer Argo de azufre Faltan combos, eh Faltan combos, sí Sí Mira, no, están abajo, están abajo, están abajo Los tengo Los tengo Están aquí Que sea, que sea ¿Has limpia lista? Hay que sacar la venda No, no, limpia, 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 limpia Vale, limpio, motorizo No, me hago un martillo Me hago un martillo yo y saco la ventana Están los combos Construyo, ¿vale? Están encerrados Están metidos en la puerta de arriba Están en la puerta de arriba Tú eres el power Vale, la garaje esta puede... No, no hay nada, es la refi ¿En qué puerta está? En la... En la de chapa, la de arriba que queda Tu derecha En el chacal, ¿eh? ¿Esta? Lo vamos a petar, espera Abajo, abajo, abajo La roja de abajo Vale, lo petamos Que alguien cubra arriba conmigo A la mano Straight tratos P2 Mira que hay azufre quemado Mucho metal , lo pido todo, ¿vale? Mucho metal quemado Parteff along Aquí hay una P2. ¿Esa puerta dónde da? Una echapa de Ibai. La echapa de Ibai es la que estoy yo. Y esto da la niña, ¿no? Hay otra más. Ay, mierda. Me comí la trampa de este. Hay otra más. Según Trini está ahí el tipo, ¿no? El pavo se metió ahí. Tiene una venda, vergon. Una venda. No, no tengo. ¿Dónde están cerrados? Cuidado aquí en mierda. En la puerta esa que habéis hecho, doctor. La single. Esa no es la misma que yo tengo aquí. No, es otra. Está aquí, ¿no? Vale, vamos a petarlo, vamos a petarlo. Obin' ma' way, obin' ma' way. Abre. Ya está, ¿no? Ah, me mató, boludo. Está ahí, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Sí, sí, estoy guando, estoy guando. Está acá con D-Víctor, así que... Dale. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba estamos todos muertos, eh. Se muere, se muere, se murió solo. Se murió solo. ¿Eh? Rámpela, rámpela. No puedo, subí. Está la puerta abierta, bro. Puerta abierta. Está la puerta abierta. Nadie me puede levantar. Está abierto arriba, doctor. Vale, vale, vale. Sí, sí, se murió, se murió. Pará, 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 pará. No mováis, no mováis. Pará. 15 segundos. Adentro estoy yo, adentro de las ventanas. Levanta, Idel. Pero, pero levanta a los demás, loco. Lo estoy levantando, lo estoy levantando. Está acá. Vale. No ha tenido un carajo. ¿No tenía nada? ¿O lo ha despauneado? No sé. ¿Quién tiene el martillo? El golpe, ¿no? No tenía nada. ¿Entra, no? Está entrando, chicos. Entra por aquellas puertas. Me ha matado, me ha matado, bro. ¿Dónde? La ventana otra vez. La ventana otra vez. Están muy empanaditos. Yo no tengo gales. Me estaba cargando. Ha entrado por fuera, por el compote. Ya está. El horno eléctrico no nos hacen falta, ¿no? Ya, ya, ya. Vale. Vale, pues pilla, pilla. Venga. Llenaros ya todos par techo. Cerrar el agaraje, ¿vale? Bueno, a mí me ha pasado eso ya alguna vez. Hostia, yo voy a venir a picar ahora aquí. Mira eso. Bueno, pues... Gigi. Algunos lo habéis liado un poquillo, pero Gigi. Que se lleve la piedra. Que se lleve la piedra. Un hace cacas de estos. ¿Os lo lleváis? Mira otro que tiene. No todo espacio. Estoy... Estos sí que saben hacer huertos y no el borde. Yo voy aquí a la montaña y que he visto, David, una barbaridad de piedra. Si me quiere acompáñame ya nomás. Vamos a ir paqueando al Héctor David, que vaya tirando pa' arriba. Y ahora tiramos pa'l otro lado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ayuda. ¡Ayuda! 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 Ayuda Ayuda Tienes que aguantar un poquito más No, me muero, me muero Muerto, doble mocha Muerto los dos Easy, man Van llenos Tienes otro día más en 310, vale, abajo Van llenos, van llenos de cosas Voy ahora abajo y looteo, pero tienes al tío ese que me preocupa Lo tienes ya ahí abajo Lleva 3 Buah, que pawned les he pegado, hermano No os hacéis una idea del pawned que le he pegado Yo lo he visto, así que ¿Eres tú? Sí Vamos a ir a la chica Vámonos ¿Dónde? ¿Cómo estás? Hit, hit Está muy tocado Voy a 10 de vida Y los otros, ¿los veo? Joder, chaval, la que me va a pegar colegas ¿Quedan más? Sí, no Ah, estaba farmeando Hermano, cómo pega este, eh Full verde En la mierda, eh En la mierda Chicos, en la mierda ¿Quieren rushear o nos vamos? No, vámonos, vámonos, viven ahí, bro Oh my god, qué malo ¿Botas aquí dentro? Sí, sí, es un jazzy Está apuntando izquierda, Full Está apuntando izquierda Vale, salen de la puerta a su casa Al otro lado Muerto, muerto, muerto Me han matado Me han matado En la casa, en la casa En la casa, en la casa esa En el 2x1 Bro, tío, dejad de morir O sea, bro, no sale por las caldas Bueno Se va corriendo, ¿no? Se va corriendo Vale El ulti a este también, eh Otro full shot Vámonos, ya llevamos bastante equipo Vámonos Vale ¿Te lo mato? No lo veo, no lo veo Vale Otra vez, loco Qué tío más pesado el de la casa ¿Te ha matado? Sí, otra vez ¿Dónde te ha matado? Vale, vale, vale Me va a matar, ha hecho estoy muerto ¿Me va a matar los de la casa grande o el del 2x1? El del 2x1 el ulti se metió para dentro, creo Tiene una puerta y se le ve la lleve Voy a petarlo, vale, vale Vale, que no me puedo walear, he muerto No me podía walear Bro, hay que lootear, eso hay mucho Walear Ya morimos, ya morimos todos No, el money que está en mi cuerpo Yo me llevo todas las armas, ¿vale? ¿Va qué? A tomar por... ¿Y el otro? El jazzy se quiere meter para su casa Lutea, lutea, el joso está por ahí El full verde Full verde lo he matado por aquí, ¿lo veis? Está aquí, está aquí Lo tengo aquí, lo tengo aquí Lutea la mochila, lutea la mochila de atrás donde me mataron antes La mochila de atrás, luteala Está ahí Está llena Yo voy lleno de arma, voy lleno de arma Vámonos Te cubro, te cubro Fuerte, fuerte Hermano, lo he cosido Me muero yo solo con la chetopeta, loco Tiene la puerta abierta con la chetopeta en el level 2 y todo, loco Si se le peta la chetopeta, está adentro Bro, pero que ahí no tienen apenas nada, bro Que es su casa Tío, lo he deleteado y de repente me ha dado el pavo una doble mocha que me caga encima Vende todo el mundo 10, el loco El 10 ahora mismo es inútil Muerto a la caca con las tapeboard Uh, ese es mi borde Uh, una fila de pepo Corre, corre Bro Voy, voy, voy Me deja cosa Voy, voy, voy Lo matan ¿Isparan? No, se oyo Vale, vale Una fila pepo Y no se está de explosiva Tiro, tira para la casa Ahí hay un full kit Ahí hay un full kit Bro, que lo ha matado Vale, vale Vale, vale Toma, toma, toma Ahí se puede lutear yo No veas, mi colega Si es que contra menos Contra menos, vuelven mejores Es que te dispare No lo veo Muerto ¿Dónde lo mataste por D? Sigue estando a full H con el chuelo Ahí en mitad de lo verde En mitad de lo verde Creo que se ha luteado Ahí, ahí, ahí Yo lo maté por ahí Mochila aquí Sí, enfrente de la mochila lo maté al lado de la mochila Claro, lo ha luteado Lo ha luteado, espérate Lo ha luteado este, tío Tengo mi semi, yo también Vale, lo ha luteado este Sí, tres pepos más te has dejado, borde No tengo cura, eh Tres pepos llevo Vení Muerto, muerto es de la otra base, ¿vale? De la base de la otra es muerto ¿Dónde está el borde? Porque está en el tejado, bro, en el tejado ¿Qué llevaba, empi y borde? El AK Pues ¿y dónde está el AK? ¿Te la llevaste? Pues no Pues el AK no está Yo solo llevo tres pepos Pues vaquea, vaquea De la base muerto Buena, borde ¡Uy, cómo está el borde! El AK tiene que estar aquí, tío El AK tiene que estar aquí 100%, eh Vamos a ir a farmear por aquí por la zona Agarrido Y si vemos una casita pequeña La vamos a petar para sacar cosillas Porque estamos ya chungos, eh Vamos a quitar todas las casas De estas de alrededor De tiesos, tío Soy yo, borde Más tarde Le he disparado al de la casa Le he dado, le he dado Sí, se ha muerto, se ha muerto Sí, puerta abierta, eh Todo open Todo open Tengo armario Vale, lo tengo todo Bueno, pues tiene cosas, ¿sabes? Bro, que tiene cosas Buena, Lesslie Buena, Lesslie Bueno, Lesslie está gubando ya ¿Te ha matado? Sí, gubando Saluda Saluda, loco Hija puta Thank you Thank you, my friend Oh Really good donation Oh, oh Uy, si había dado ahí en pompa Mi colega Good donation Oh, new wife ¿Podéis venir y os paso todo esto? Sí Sí, venid Que voy a poner una máquina de estas Para sacar luz de la pared Y os lleváis todo No tiene honey, ¿no? ¿Esta casa, borde? Vale Necesito 95 de scrap Vale Lo voy a dejar todo aquí Y cuando tenga 95 de scrap Lo saco, ¿vale? Me aprendo Las pendedoras esas Bro, pero si es que las casas Que tenemos alrededor Son Tío, ¿esos todo? Todo Hay unos cuantos Pero es que no sé Si ni si renta Tirarle un pepo El otro que me ha fijado En su caso Cada vez que estoy haciendo Es el borde El borde Ayuda ahí Ayuda Sí, sí No veo No veo Lo veo ¿Dónde? Info La ventana La ventana La ventana La ventana Es que no Ya sabemos Quien va a morraidad, ¿no? Full puertas Full puertas De chapa Ni una de garaje Me llevo un pepo de alta ¿Ok? Y hace uno Si les dipeamos Preparaos Para venir con pepo Están poniendo garajes ¿Eh? Qué raro, ¿no? Aquí, aquí Aquí nos inflan Bro, aquí nos inflan Cuidado por mi lado Uno a dormir Uno a dormir Uno a bajo Uno a bajo Con una escupita A dormir también Bro, solo puertas de chapa Otro muerto Venga, abre Abre Díselo, papi ¿Tú me cubres la otra puerta de chapa O solo tienen esa? Está muriendo Va a abrir, va a abrir Va a abrir, va a abrir, va a abrir Va a abrir, va a abrir, va a abrir Va a abrir Hay que petar por abajo, ¿eh? Venid con pepo, bro Venid con pepo Todos los pepo y explosivos Bro, que me ha matado ¡Qué fail! Que te lo estoy diciendo Pero, pero que soy un montón Colaros, colaros Colaros, colaros para adentro Una puerta menos, venga Baja, baja Baja, baja ¡Tira, tira, tira! ¡Arriba! ¡Joder, tío! Es que... ¡Ay! Todos los días Y todos los días No, no De verdad Vaya, trata los pepos Borde ¿Cuánto me he hecho? Todo Hay seis Y explosivas No hay más Hay nueve Lo tienes ahí, lo tienes ahí Te está apuntando Borde Vale, yo me quedo aquí abajo del todo A ver, Borde Quítate que la cuelo La cuelo, eh Jordan, Jordan Soy Jordan, Borde Toma Gol Para, para de saltar, bro Para de saltar Pero va a cerrar, bro Va a cerrar Estoy aquí abajo Muerto Yo no puedo cubrir todo, bro Que tienes muchos pies Digo que está abajo ¡Ah! ¡Perdón! Tira Me salgo, tío Buenas noches Voy para allá con los pepos Cristo, espérate ¡Por qué perro! ¡Por qué perro! ¡Por qué perro! ¿Dónde? ¡Me tiro! Estoy abajo Bro, que no me entero Se te corta, Garrido No, no No podemos acceder ahí, tío Son esas puertas Son otras puertas, bro Cabrón, que me he tirado Van a salir, eh Yo tengo ahí la ventana ¿Para, no te has matado? No, no, no Está en la ventana Traigo los pepos, eh Traigo los pepos, eh Por la puta Por la escalera Por atrás Piña ¡Dormí! Voy para arriba ¡Míralo! Aquí, aquí, ven Vete, Pepo A esa puerta Desde atrás Espera que me quite Espérate, me bajo Me bajo No, no No te da Dale, dale Sin miedo Dale, arriba ¿Buena? Me he matado, me he matado Vale, estupendo Vení, vení Estoy aquí, vení Otra puerta Bajad Bajad Necesito que me curáis, eh Lo mato, eh Si abre Estoy abajo En la... ¿Y eso? Yo he matado a uno Vale, vale ¿Y este que está lutando aquí? ¿Quién es? Se mataban Oh my god Me voy a quedar calvo, bro Pero se han matado a alguien ahí Con cinco pepos, bro Y no me ha dicho nada Borde Viene, eh Tírate Clinda, tírate, tírate Clinda, Clinda Muerto Hay chetopeta, hay chetopeta Vale ¿Está muy pega? ¿Está muy pega la chetopeta? No, no, no ¿Dónde está la chetopeta exactamente? En el triángulo Debajo del triángulo Debajo del triángulo Vale, voy Toma, Borde No, no estoy ahí Ya no voy, bloco Vale Estoy cubriendo La chetopeta está justo debajo del triángulo Vale Vale, vale Borde, voy a tirar pepo Voy a abrir, eh Ah, se abre Silencio ¡Lua! Hay chetopeta Cuidado el caer Hay chetopeta Salta de lado Tienen todas las cajas con lock Sigo petando, eh Cúbreme Cuidado, Garrido Pepo, eh Cuidado, cuidado Que estoy recargando Cargo yo también Eh, se ha tirado Muerto Buena, me cubro ¡No! ¡Cabrón! ¡Tiro pepo! Cargo Cargo, eh No, más aquí, más aquí Cargo, Pepo Cubre, Garrido, eh Después toca más Matao el tío, ¿vale? Me tiro, eh Vale ¡Aaah! Todo open Eh, rompo armario ¿Podéis tirar una escalera Para subir todos? Sí, te tiro a la escalera Espérate, bro Que estamos dentro Ahora mismo no se puede Ahora mismo no se puede No hay papo en armario, eh Bosteada, bosteada Han puesto puerta, ¿no? Han puesto puerta, eh Por arriba de madera, bro Vale, vale No puedo, tío Joder, tío ¿Me han matado? Dale Sí, me han matado Vale, me acaba de poner una cerradura el pavo en toda mi puerta, ¿sabes? Necesito que venga y ponga ahí un armario, eh No puedo, bro Pues... No tengo armario Me pueden demoler Pues si te quitan el armario, venís varios cuando traguéis el armario, que si no es feo No hay nadie aquí cerca, tío, estoy escondido Estoy llegando, estoy llegando Me looteé, me looteé a uno Llegáis y plantáis un cuadrado encerráis dentro y autorizáis a todos el equipo, ¿vale? Me ha quitado el armario, Tore, ten cuidado Pues ya está, me van a venir, ya está Ya la han puesto ¿Has sido tú o ellos? Ellos Pues ya está Continuando, estás tú solo allí, bro Ya está Se puede subir hasta arriba, chicos Me han matado, me han matado, me han matado, me han matado Me han matado Maté uno y casi mató al otro ¿Dentro? Sí Pero no podemos entrar Sí, el problema es si no ponen la cerradura a la otra puerta, chicos Ese ha sido el problema